Rafael Flores Mendoza, candidato a gobernador del Estado por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, comprometió la creación de 25 mil nuevos empleos durante su primer año de gestión y 60 mil al término del quinquenio. A esto, a habitantes de las colonias Europa y Las Palmas en la capital. En materia de seguridad, propuso la colocación de 10 mil cámaras de vigilancia en toda la entidad. Sobre educación, Flores Mendoza anunció que de ser electo implementará las becas salario, transporte que implica la gratuitidad de los traslados para todos los estudiantes universitarios. También visitó la Cámara de Ingenieros Civiles, donde fijó prioridades en materia de obra pública que pueda representar un detonante de desarrollo económico en el Estado.